Ahora acá lo vacunaron todos, este también lo dice nuestro productor Diego Correa, mirá. ¿Y qué te gustó a vos? Es Moralés, Cristaldo, de primera para Alejandro Cabral, sale Gastón Monzón, Nicolás Treco que conectaba de cabeza y Cristaldo de chilena y de zurda como venía. Tac, una muy buena acción y a cobrar para el 2 a 0 de Vélez Antiora.